En el video del día de hoy, cómo crear respaldos y recuperar todo tu sistema de una manera completamente fácil y muy sencilla. Vámonos con esa intro y comencemos. Vámonos con esa intro y comencemos. Contra daños, poder a la vez clonar nuestro disco o restaurar el sistema rápidamente. El día de hoy les traigo un super software, estoy hablando de Isus Todo Backup Home, la versión 11.5. Y mucha atención porque el día de hoy les traigo este super programa, estoy hablando de EasyJude Todo Backup Home, la versión 11.5. Un software de backup para PC portátil para proteger tu sistema y datos contra daños. Poder recuperarlo, poder realizar backup de archivos y sistema, poder llevar a cabo, como he dicho antes, la clonación de discos duros, restauración de una manera rápida, sencilla. Poder llevar a cabo un backup de un disco partición, de archivos, también de correos. Y bueno, cuenta con un sinfín de herramientas de clonación flexibles y rápidas que sin duda están muy enriquecedor y que obviamente te van a ayudar a tener tus datos ahí totalmente seguros, respaldados de una manera fácil, correctamente, muy sencilla. Y vamos a darle directamente el revisado que se merece. Y ya lo tengo directamente aquí, Isus Todo Backup Home 11.5, la instalación completamente muy fácil, muy sencilla. Y los enlaces, recuerda, estarán como siempre abajo en la descripción. Vamos a abrirlo para ver cómo es, como siempre, la interfaz, para ver cómo es, cuáles son las herramientas con las que cuenta Isus Todo Backup. Y bueno, vamos a comprobarlo. Ahí lo podemos ver, interfaz intuitiva, fácil de utilizar. Aquí, por ejemplo, nos permite crear ya dentro de un solo la copia de seguridad del sistema de todo nuestro sistema en el cual estamos trabajando, en mi caso Windows 10. Puedo realizarlo simplemente con un clic. Yo puedo realizar lo que es la copia de seguridad. Aquí podemos ponerle inclusive algún destino. Podemos crearle un nombre a lo que es la copia de seguridad del sistema o alguna descripción, el tamaño total. Y ya directamente podríamos darle aquí en proceder para realizar lo que es la copia de seguridad. Por ejemplo, también tenemos aquí la transferencia del sistema, el explorador para recuperar. Y bueno, acá tenemos muchísimas más opciones. Por ejemplo, desplegamos y tenemos aquí la copia de seguridad del disco o la partición. En el caso de que queremos realizar un respaldo, por ejemplo, de alguna de las particiones. Pues muy fácil y muy sencillo, simplemente se selecciona, se ubica el destino en el cual estará ese backup de lo que es la partición. Una descripción que queramos ahí, la estrategia de imagen reservada, el plan está desactivado aquí. Varias opciones que si no están muy fáciles de utilizar, procedemos aquí. Y posteriormente lo que hace es crear un backup de la partición. Ahí está directamente trabajando. Puede demorarse un poco y esto dependerá del tamaño de la partición. Yo, por ejemplo, acá lo tengo, ahí está el tiempo estimado, el plan acá está en copia de seguridad. Y acá lo tengo la última copia de seguridad por llevar a cabo una recuperación o una copia de seguridad a partir de lo que ya yo tengo guardado. Sin duda está muy fácil y muy sencillo para recuperar lo que es el sistema. Y acá, de esta manera, yo también tengo aquí la copia de seguridad total del sistema para poder realizar una copia de seguridad de todo el sistema. Copia de seguridad también de archivos en la cual podemos definir que, por ejemplo, yo quisiera realizar un backup de los documentos. Pues simplemente seleccionarlo, darle en proceder para que realice lo que es ese backup únicamente en la cuestión de archivos. Aquí, por ejemplo, tenemos esa opción. Ya, por ejemplo, si nos queremos meter aquí, podemos también realizar una copia de seguridad a partir de correos. Es claro, nos estará pidiendo aquí que ha fallado por razones siguientes, lo que debe estar correctamente configurado, abierto para establecer esto a partir de crear una copia segura en cuanto a lo que son correos. Y también podemos realizar copia de seguridad inteligente, sí, a partir de cada uno de los archivos de manera específica. Por lo tanto, es una copia de seguridad totalmente inteligente y simple y sencillo poder realizarlo, poder llevar a cabo esta copia súper inteligente de cada uno de los archivos en específico. Aquí lo tenemos, yo, por ejemplo, lo voy a cancelar. Y ya, de esta manera, tenemos aquí la opción también de clonación de disco partición en la cual, pues, tenemos que tener seleccionado uno. Por ejemplo, este, vamos a darle siguiente y aquí, obviamente, habrá que conectar un disco duro externo o una memoria de 64 o, obviamente, un disco de almacenamiento que sea mayor a lo que es la partición y darle acá en proceder. De esta manera, darle siguiente y se estará transfiriendo la clonación de un disco o una partición. Aquí lo podemos obtener. También es claro, podemos llevar a cabo la clonación misma de un sistema. Acá, por ejemplo, tenemos que tener conectado, de preferencia, un disco duro externo. Ya, de esta manera, pues, nos basaríamos de preferencia en lo que es únicamente el sistema NTFS. De preferencia, nos estaríamos basando en el disco local C. Tener conectado un disco duro externo y darle en proceder y de esta manera se estará clonando tal cual todo el sistema, toda la imagen a un disco duro externo. Me parece una opción impresionante. Y ya, por ejemplo, aquí tenemos otras herramientas que son comprobar imagen, creación de discos, borrar datos, habilitar preos y registros. Y bueno, aquí tenemos otras opciones aún más con las que cuenta este potente software de Isus Todo Backup Home 11.5. Y ya para finalizar, si queremos recuperar nuestro sistema a partir de que está fallando, pero tenemos ahí directamente la imagen o el backup, pues, podemos aquí darle aquí en explorar para recuperar, seleccionar el backup donde lo habíamos alojado. Simplemente OK, selecciona el tipo de archivos y ya de esta manera estará recuperando todo el sistema y ya estará trabajando al 100%. Sin duda, Isus Todo Backup Home 11.5 te va a salvar de muchísimos problemas y te va a ayudar a respaldar tu sistema de una manera fácil y muy, muy sencilla. Recuerda, como siempre, todos los enlaces estarán abajo en la descripción y también activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Master Tutto fuera. Peace out. Gracias.